Están todos tripas para arriba y este está quemado, pero gracias a un señor por arriba ha sobrevivido, el único que ha quedado en pie es tu. Tantos hay tripas arriba, malamente. Al final nos hemos ido de ese sendero y hemos cogido otro, no pasa nada. La devastación de fuego de hace unos años. Ahí se ve otro tocón que se quemó claramente. No queda ni un pino, bueno, de hecho solo queda un pino. ¡Oh! Otro pino, han quedado dos, tú. Y hay otro escondido detrás. Alguno me da a mí que se ha salvado. No es tan amable. Ahora se pone un sendero divertido. Majo, majo, tú. Vamos a ver aquí el household. Oh, me estás saludando mi sombra, tú. Os saludo para el canal de las setas, tú. Las huellas de un oso. O puede que de un perro. De oso, de oso. ¿Son de oso o no son de oso? Pues que sí. O puede que sí. O puentecín. Pero esto qué, ¿eh? Menudo puentecín, tú. Otra vez que me he quedado fuera. Pero esto qué es. Me cago nada más. Me da a mí que hay que ir hacia ahí. Bueno, hacia allá. Ya se me ha adelantado. Yo primero. Yo primero. O barranqué. Hemos bajado por ahí. Hasta ahí. Y ahora. Hasta aquí. Y aquí es Egipta ya. Mayormente. Un poco chelado. Así se ve mejor. Fijaos. Os fijáis, ¿no? Pues fijaos. Ahí está el galope. Por ahí. Y aquí al lado. O barranco. No se ve muy bien. Va a ascender. O pa' aquí. Los abrigos. O molino. La ermita. Y talecina. Por ahí va otra senda. Aquí está o riachuelo. Y acá abajo tenemos o molino, tú. Míralo, míralo. Cómo se esconde ya o molino. ¡Oye, o moliner! ¡Oh! ¡Molinér! Menudo eco más bueno, tú. Vamos a ver o molinér. Un poco congelado. 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 Gracias. Os supones de antes, tú. De momento no se han movido, de todo el rato que llevo por aquí. A ver a la vuelta. ¡O molino moliner, tú! ¡Uy, la rueda del molino! ¡Qué pocas vueltas da ya! Ahí está el agujer de la rueda de molino. Esta era buena, ¿eh? Y ahí hay otra. Otra rueda escondida, tú. De o molino. Aquí hay una tajadera. Mira, mira, por ahí está la cequillota que entraba el agua. Y aquí hay otra cequillota. Estos cacharros van caros, ¿eh? Te lo digo yo. Otra cequillota. ¡Cuánta jadera! Y para allá hay otra senda. Ah, o pie, o pie, o pie, casi lo pierdo, tú. Me cago en la mar. Ahí está el cacharro para sacar la electricidad de un molino. La rueda. Y por aquí la mazmorra, tú. Para que se portaba mal. Vamos a ver si está el ogro, tú. En la mazmorra de la mazmorra. Aquí no hay osos ni nada, ¿eh? A mí no me engañan. Me da a mí que voy a tener que subir por ahí para poder salir. ¿Pero esto qué? Ya me he quedado dentro, tú. Siempre que me quedo fuera y ahora me he quedado dentro. Me cago en la mar. Aquí hay dos tipos de agua. Agua líquida y sólida. Totalmente congelado, tú. O molino. O chopo que llega casi hasta el cielo, tú. ¿Pero esto qué? O antiguo molino. No parece ni que hay agua. Clara, Clara. Como el agua, tú. Refleja la pared. Se ve azul y en el vídeo se ve totalmente clara. Bueno, azul verdosa. Porque se ve el fondo, no se ve la pared. Se ve la pared reflejada y no se ve verde. Al ojo humano se ve verde. Y al móvil no. Pues vaya. Oh, los chupones de antes. Vamos a verlos. Vamos. Haz una raneta, va. Haz una raneta. Haz una raneta. Haz la raneta. ¿Para qué lado? Río está arriba. Río está arriba. Vamos a ver. O molino. Ahí parece ser que es bueno. A verla, Mr. Raneta. Hasta la otra parece llegar. No está aún no mal. No está aún no mal. Vamos. Nos vemos. Gracias. Pero para grabar nada más, que aquí te caes y te matas.